porque en el pasado los grupos fascistas tenían también como principal objetivo la destrucción de los sindicatos obreros. Con esta contundencia se ha mostrado el periodista de la vanguardia Enric Juliana al ser preguntado por el acuerdo presupuestario alcanzado en Baleares entre el Partido Popular y Vox esta misma semana. Un pacto presupuestario que ha generado mucha polémica por suponer un duro recorte en las partidas para proyectos sociales y un ataque directo contra los agentes sociales y sindicatos. Un ataque contra los sindicatos, que tal como señala Enric Juliana a continuación es típico en la actualidad en toda la extrema derecha europea y un rasgo común de todos los fascismos, a nivel histórico. No, yo creo que esta medida, sobre todo en lo que respecta a los sindicatos la orientación que tiene es el buscar el desprestigio de los sindicatos. La extrema derecha, las nuevas extremas derechas europeas, tienen algunos rasgos en común y uno de ellos es que consideran a los sindicatos sus adversarios. Están en contra de los sindicatos. Hay una historia poco conocida en España. Durante la epidemia, en Italia hubo algunas manifestaciones en las que se mezcló un poco de todo, extrema derecha, antivacunas. Bueno, la manifestación en Milán acabó con un asalto a la sede de la Confederación General de Trabajadores Italianos. Es decir, hay una voluntad de señalar a los sindicatos como adversarios. Y eso yo creo que nos ilustra sobre la verdadera naturaleza de determinados partidos de la extrema derecha. Hay cosas que son nuevas y que parecen un poco distintas de lo que fueron en el pasado y hay cosas o fenomenologías que son las que existieron en el pasado exactamente. Porque en el pasado, los grupos fascistas tenían también como principal objetivo la destrucción de los sindicatos obreros. Para terminar, nos gustaría recordarte visitar nuestra página principal. Recuerda que todos los días publicamos varias noticias. Visita nuestra página principal para no perderte ninguna y disfruta de las mejores intervenciones y análisis políticos. Únete a nuestra comunidad y comparte los contenidos de la Zurda Televisión con todos tus amigos y seguidores. Déjanos tu comentario y participa activamente en los debates comentando tu punto de vista. Muchas gracias por tu atención y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. Gracias por ver el video.